Empezamos. Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Rafa, con Chori, para presentaros a todos las fiestas de este año de San José Obrero 2018. Como sabréis, ya llevo ya más que el rancio en la que se avecina. Llevamos 10 años haciendo las fiestas y cada año con más dificultad y con más... más dificultad, o sea, más peros, más problemas. Antes el ayuntamiento te subvencionaban algo de las fiestas y tal, ahora no llegamos a nada, no nos subvenciona a nadie. Nada más que el libro este que hacemos nosotros, que se publicita casi toda la gente de Cuenca y tal, que tienes que ir buscándote la vida por aquí y por allí para que podamos conseguir dinero y hacer las fiestas. Las hacemos con gran sacrificio, pero la verdad es que intentamos hacerla de modo de que todos haya para todos. Por ejemplo, empezamos el sábado con el pregón de las fiestas, al que viene entre las autoridades y coronamos a nuestras reinas y nuestras damas. Y ya, ya el domingo ya llegamos, como decimos, que es nuestro gran día, que es el día de la convivencia vecinal. Que se llena toda la plaza esta que veis aquí, se llena de gente, que se trae sus calderetas, hace sus calderetas, sus comidas, sus paellas y tal. Y estamos todo el día, todos los vecinos aquí, conviviendo y haciendo y celebrando las fiestas. Luego el lunes tenemos un día especial, que es el día para los niños, que hacemos juegos con los niños y les damos una merienda. Y después ya no se nos olvidan tampoco nuestros niños grandes, que son los mayores, que también les hacemos una merienda porque también se la merecen. Aunque el barrio casi todos son mayores, la verdad sea dicha. Los niños que tenemos son los pocos que hay y los que vienen de los barrios adyacentes, como el siglo XXI, los porches, que también colaboran y están con nosotros también aquí celebrando las fiestas. Y luego ya nuestro gran día, que también es el martes, que hacemos nuestra santa misa y nuestra procesión. Que sobre todo, que como dice la gente, que es uno de los barrios que más gente va a la procesión de San José Obrero. ¿Qué tendrá? ¿Algo tendrá que tener de especial San José Obrero? Bueno, la verdad es que es muy bonita y las calles se llenan y es poco de los barrios que salen casi todos los niños vestidos de serrano, que salen muchos niños vestidos de serrano, la verdad sea dicha. Y ahí terminamos la fiesta, pero bueno, el lunes también tenemos una novedad, que vamos a tener sesión de DJs. Como las orquestas llenas son caras y tal, perdón, pues están los DJs y tenemos una sesión DJs que es para los más jóvenes. Bueno, también bailaremos algunos la bachata y cosas de esas, los bailes que están de moda ahora. Que lo mismo me animo hasta canto el baile del don, que está de moda. Digo, pero a ver, no quiero terminar ya para que toda la gente del día digital nos vea y nos oiga, sin terminar de reivindicar mis centros mayores. Que ya parece que estamos llegando a un acuerdo, desde aquí le pido tanto al alcalde que dé facilidades, que es, puesto que ya nos ha entregado el edificio a la Junta de Comunidad Digital, para que se pueda entrar y se pueda hacer un proyecto ya como Dios manda, y que lleguemos por fin a un acuerdo todos y que se haga el centro de mayores, porque es necesario y es vital para los barrios. Que estamos de fiesta y de todo, pero también sabemos que en estos días de fiesta queremos reivindicar eso, nuestro centro de mayores. Y ahí os dejo, amigos. Os invito a todos los conquenses para que bajéis, todos en buena armonía y de buen rollito, como siempre digo, y a disfrutar y estéis todos bienvenidos al barrio y a pasarlo todo bien. Desde aquí os invito a todos Cuenca, y a parte de la provincia, o a quien nos vea, que venga al barrio que se lo va a pasar muy bien. Hasta luego, amigos.